Hemos llegado al final de Fitur. Ha sido una experiencia bastante bonita, bastante impactante para esto, pero os preguntaréis, ¿qué es lo que ha hecho Comisiones Obreras en Fitur? Acompáñadme por este vídeo. Bueno, el objetivo de la charla que vamos a realizar hoy, o de la Masterclass, es un poquito entender el funcionamiento del cuerpo humano y sobre todo vamos a analizar las diferentes lesiones que se suelen dar en el trabajo y cómo poder realizar un pequeño programa de ejercicios para un poquito prevenir que no salgan demasiadas lesiones. Entonces, al final el objetivo es realizar un poquito de movimiento y sobre todo con el objetivo, al final, lo que estaba comentando, de prevenir, de que la gente no se lesione y que al final no coja ni nada. En el Fitur hemos presentado hoy el proyecto Telejusto, Además, marcado dentro de nuestro proyecto de evaluación de la responsabilidad social y la sostenibilidad de las empresas en un momento en que los objetivos de desarrollo sostenible están en la cumbre del milenio, en la cumbre de todo lo que el mundo debería hacer para cambiar de una economía basada en la especulación prácticamente a una economía de verdad responsable. El proyecto Telejusto es un proyecto muy importante de la federación, es un proyecto internacional y hoy, esta tarde, se presenta, se hace la firma con el gobierno para impulsar definitivamente el proyecto. En este taller lo que vamos a hablar es entender cómo la postura muchas veces marca la diferencia entre la posibilidad de lesión o no tener lesión. Debemos comprender que los mecanismos repetitivos en la postura en las personas pueden ocasionar malas posturas de efectos a la hora de trabajar funcionalmente y ciertas articulaciones no querer trabajar en su orden correcto. Entonces, es importante conocer cómo una articulación debe tener la movilidad correcta, cómo deben los músculos activar perfectamente para entender la postura y poder crear un protocolo para poder usar todos los días para que nuestra salud postural sea óptima. En Fitur hemos aprovechado para hablar de la certificación profesional y en concreto del proyecto para la elaboración de las tarjetas profesionales del sector de la hostelería impulsado por la Fundación Laboral de Hostelería, de la que es integrante de Comisiones Servicios y el SEP. Esta tarjeta profesional permitirá a los trabajadores y trabajadoras del sector reconocer su formación y experiencia. Bueno, estamos aquí hoy en Fitur para hablar del empleo, para ampliar de la precariedad que tiene el empleo que se crea en España, de la alta temporalidad, de los contratos a tiempo parcial, que afectan tanto además al sector turístico, que es uno de los más afectados por la falta de calidad en el empleo que hay en nuestro país. Y por otra parte, vincularlo a la formación profesional necesaria para las ocupaciones que Comisiones Obreras además demanda en las empresas y que los empresarios prefieren no dar esta formación para que, si no tienen trabajadores y trabajadoras cualificados, puedan hacer una mayor explotación y no pagarles los salarios que se merecen. Efectivamente, esto que es un plan piloto, que nos consta que la administración lo quiere incursar a más sectores, ha empezado por este día por nuestra iniciativa, por iniciativa conjunta con las patronales, con ambas patronales, que es, yo creo, como se tienen que intentar hacer las cosas grandes, con diálogo social, con participación, con generosidad y, desde luego, cada uno en su papel. Porque estamos absolutamente convencidos que modificar la realidad del trabajo en este día y en otros nichos tiene mucho que ver con elevar la posibilidad de la productividad del trabajo. Y eso es dar herramientas y poner el foco en las personas, en su capacitación y en su protección continua. Bueno, los datos que daba el Gonzalo sobre empleo son datos positivos con su contraste y el contraste está donde lo ha comentado, en el tiempo parcial involuntario y en la brecha que se abre y se sigue abriendo con las mujeres. Bueno, dentro de las actividades que estamos realizando en Fitur, vamos a realizar una presentación formal de una mesa dentro del sector de la hostelería y un poco de protocolo de servicio, montajes de cómo deben ser las mesas para banquetes, para cenas formales, comidas informales, un poco de decoraciones centrales, un poco de protocolo de servicio y, vamos, un poco de defensa del sector hostelero y de la profesionalización de los trabajadores y trabajadoras. Compañeros, mira, estamos en Fitur, un año más, con comisiones obreras. Vamos a dar una masterclass de corte de jamón, cómo se abre un jamón, las piezas de jamón, las partes fundamentales y, sobre todo, el aprovechamiento del jamón, tanto para casa como en hostelería. Para compañeros que estén afiliados y que no estén afiliados, podéis pasar por aquí, por el stand, y os enseñamos un poco de corte de jamón. Hola, buenas tardes. Vamos a realizar una presentación de vinos blancos, rosados, tintos, sucata y también espirituosos. Terminaremos con una serie de combinados, gin tonis, cuba libres, raf, etc. Estamos realizando una mesa dulce, que ahora está muy de moda para cumpleaños, bodas y todo tipo de eventos. Y, aparte, vamos a hacer también una pequeña masterclass de cómo hacemos tartas de fondant, que son tartas en 3D, que emulan realidad. Bueno, espero que os haya gustado este viaje, todas estas actividades que hemos realizado y os esperamos en Fitur 2021, porque volveremos a estar aquí. Muchas gracias, os esperamos.